Hola a todos chavales, yo soy Deik Y bienvenidos al primer sneak peek de esta actualización de Brawl Stars En el que de todo lo que vamos a ver, porque vamos a ver un montón de cosas Como por ejemplo las nuevas skins y los precios que van a tener Cambios de balance, el nuevo sistema que es parecido al de las cajas Hay un nuevo refuerzo, han cambiado algunas cosas O sea, os voy a comentar un poco todo lo que ha pasado Pero de todo lo que hay, creo que lo que más os va a gustar Es el nuevo sistema que hay, que no son las cajas de Brawl Stars Pero es como el nuevo sistema aleatorio que te pueden tocar cosas Todo esto lo vemos después para que veáis lo fácil que se puede conseguir Y lo divertido que es, porque a mi me parece algo increíble para el juego Aunque antes de nada, os recuerdo por última vez Que Supercell me ha dado 6 skins de Janet nuevas Para sortearlas con vosotros Para participar, 3 skins las voy a sortear por Youtube Y lo que tenéis que hacer es dejar un like en este vídeo Suscribiros al canal con la campanita Y en la caja de comentarios Tenéis que ponerme un comentario, el que queráis Podéis ponerme cual ha sido vuestra skin favorita O podéis decir el Goday guapo Pero en ese mismo comentario ponedme también una red social Para que si ganáis con vuestro comentario Os pueda contactar por Instagram o por Twitter Lo que queráis vosotros Y luego las otras 3 skins las voy a sortear por mi Instagram Y solamente me tenéis que seguir Se llama Goday, os voy a dejar también un link abajo en la descripción Por si queréis darle a click a seguir Y con eso estaréis participando Los ganadores los elegiré el día 3 de Julio Así que participad cuanto antes y os deseo mucha suerte Pero bueno, si pasamos al juego Vamos a comenzar enseñando todas las skins Y los precios que tienen Y la primera de todas va a ser Chester Espíritu Silvestre Que tiene por aquí unas cosas alrededor Dando saltitos todo el rato No sé muy bien qué es eso tú Pero bueno, esta es la skin de Chester Para que la veáis un poco Os iré diciendo los precios Y cuándo van a salir aproximadamente Estas skins de Brawl Stars Pero antes de nada Os recuerdo que si vais a comprar cualquier nueva skin Que vayamos a ver O el pase de batalla Podéis utilizar el código Goday En la tienda de Brawl Stars Se quita cada 7 días Y de verdad que es un gran apoyo Pero bueno, dicho esto Le voy a dar a probar Vamos a ir a Taranos de práctica Y atención a la nueva pantalla de carga Porque es súper rara O sea, es como que está hecha con un dibujo ¿Sabes? No es como las anteriores que están todas en 3D Sino que esta es como 2D Y es un dibujo Es bastante curioso No sé si a vosotros os gustará Pero vamos, es rara Igualmente esta es la skin de Chester Y fijaros que los básicos que lanzan Son como una especie de A ver, diría de calabazas Pero no sé muy bien Parecen las bolsitas que tenían antes alrededor bailando Pues eso es lo que lanza Pero bueno, por aquí tenemos los básicos Y luego la ulti Obviamente va cambiando en función de lo que lance Pero ojo porque cambian Acabáis de ver la de salud Pero es que tiene más Vamos a ver esta de aquí Yo lanzo esto Y fijaros que lo que lanza es algo diferente también Vamos a ver la de explosión Y es que mira eso ¡Pumba! ¡Qué guapo, eh! Es como que todo cambia en las ultis que tiene Y tiene 5 Vamos a echar también el spray por aquí Para que lo veáis Que es un spray verde Y por último la que falta es esta de aquí Que fijaros porque lanza como una especie de bosque Que está muy chulo Tío, la skin de Chester no tiene sentido O sea, ya no solamente por la skin Sino que encima todas las ultis que tiene cambian La pose de victoria es esta de aquí La habéis visto antes Está bastante guay Deja como unos brillitos por encima Y la pose de derrota es esta Y es que fijaros porque todas las cositas que tiene Se vuelven malas y se van Pero bueno, esta skin va a costar 79 gemas Yo pensaba que iba a costar 150 Pero no Y saldrá a inicios de julio No sabemos fechas exactas Porque Supercell no nos la ha dado Pero nos han dicho una fecha aproximada Y como digo, estas skins saldrán a inicios de julio Pasamos ahora con esta skin de 8-bit Que es 8-bit casa encantada Que yo sinceramente esto parece un brawler nuevo O sea, no parece 8-bit Es super extraño Aún así está guapo La pose de victoria para que la veáis Es como que sale de abajo Y tiene patas de pájaro O sea, a ver Es curiosa, ¿no? Vamos a dejarlo aunque es curioso Pero bueno, dentro del juego para que lo veáis Está muy guapo lo que lanza Porque fijaros que lanza una especie de fantasmitas Que parecen, a ver Podrían ser pájaros Porque esta skin es como que está ambientada con pájaros O bueno, más bien cuervos imagino Pero no, lo que lanza son fantasmas por aquí Que van dando vueltecitas y muera Está chulo Pero es que la torreta también tiene lo suyo Fijaros por aquí Que lanza una especie de fantasmas alrededor Y tiene un huevo Hay un huevo Un huevo que eclosiona Porque va lanzando pájaros todo el rato Fijaros eso O sea, salen pájaros del huevo Nah, es una locura O sea, yo la verdad Que haya un huevo en medio de la partida Lanzando pájaros No lo entiendo muy bien Además lanza una especie de nido por aquí Con sus huevos No sé, está guay Y bueno, la pose de derrota es esta de aquí Fijaros porque lo que ocurre Es que la casita se cierra Y hasta luego Nadie puede entrar a visitar la casita encantada Así que si queríais no se puede Pero bueno, esta skin va a costar 149 gemas Y lo mismo Saldrá a inicios de julio Aunque bueno, os recuerdo una cosa Cuando digo 149 gemas También se puede comprar con 5000 blines Igual que la skin de Chester Se puede comprar con gemas 79 O con 2750 blines Pasamos con la de Low Para mí, una de las más originales de Brawl Stars Porque es que mira esto Tiene pollitos dentro ¿Qué pasa con los pollos, tío? Porque hay tanto pollito y tanto pájaro Pero mira eso Es que, mira esa cosa ¿Qué es eso? Esta es la skin de Low Troll de Piedra Se conseguirá con la Liga Estelar Y bueno, la pose de victoria Ya habéis visto por aquí Es como que se recompone Y se vuelve una piedra indestructible Pero bueno, dentro del juego Se ve de esta manera Y lo que lanza son pollitos Ahora sí Lanza como una especie de 3 pajaritos Que tiene en la mano, imagino Y luego la ulti Para que la veáis Atención a esto Porque pum Lo que lanza es una especie de fango ¿Por qué? No lo sé A ver, tiene sentido Porque la roca que es Low Tiene un poco de musgo Entonces es como que tiene sentido Que lance por aquí Cosas que tienen musgo también Bueno Está chula la skin de Low Tengo que decir Y bueno, la pose de derrota Es esta de aquí Y es que los pollitos Toma, hasta luego Se quedan por ahí volando Pero el señor se muere Míralo Es que madre mía El pollito se vuelve loco, eh Está todo enfadado en verdad, eh El señor Pero bueno Esta skin va a costar 149 gemas O 5000 blines Y saldrá lo mismo A inicios de julio También tenemos Esta skin de Janet La cual estamos sorteando Si queréis participar en el sorteo Aún se puede Y es Janet Hada Oscura Está bastante guay La vamos a probar En una partida de práctica Para que veáis Cómo son sus básicos y todo Y es que lo que lanza Es como una especie de A ver, no sé muy bien Cómo se llama esto Es que no sé muy bien Son como alas Es una especie de alas Que tiene O sea, no es nada en concreto Simplemente alas, ¿no? Alas raras No sé muy bien cómo definirlo Pero bueno Lo estáis viendo vosotros Que es lo que lanza Es algo un poco extraño Así que bueno Estos son los básicos Pero es que también tenemos La ulti que tiene lo suyo Y es que se pone a volar Pero lo que lanza Son como una especie de Bolsitas de No sé qué es eso O sea, son como bolsitas De polvos No sé si es polen No sé qué es eso exactamente Pero bueno Son una especie de bolsitas Lo que lanza Janet Y la pose de derrota Es esta de aquí Y es que sus alas Lo siento mucho Pero ya no funcionan Se cabrea y se queda así Así que bueno Esta skin va a costar 149 gemas O 5000 blines Y saldrá lo mismo Que las anteriores A inicios de julio Pasamos ahora Con otro tipo de skins Y es que tenemos A Megalodon Que es una skin nueva Para Meg La cual A ver, yo la verdad Que no la entiendo mucho Porque el nombre es Megalodon Pero de Megalodon No tiene mucho Entonces bueno, no sé Pero bueno Aquí está el nombre Está guay Es como una pirata fantasma Nos van a dar también algún pin Y bueno Para que veáis lo que tiene detrás Fijaros que la cosa que maneja Es un barco pirata Bueno, un poco raro, ¿no? O sea, está muy chulo La máquina que controla, ¿no? Para que la veáis dentro del juego Fijaros que es enorme O sea, esto es un tanque A ver, que hay cositas Impone respeto Lo que lanza también Son como una especie No sé muy bien qué es tampoco Es como torpedos Pero fantasmales, ¿no? Y luego la ulti Fijaros el espadazo verde Pum, va por aquí Parece Moco, ¿eh? Es increíble Mira, toma Moco Toma Moco para ti también Y bueno, si me bajo de aquí Fijaros porque la animación Lanza como un chorrito verde Y como dispara Mech Pues es mucho más pequeño Ah, son anclas Ah, mira Qué guapo Lanza anclas cuando es chiquitita Nos vamos a volver a transformar Y atención a la animación Porque está guapísima En el suelo Se pone por aquí esto Mira Buah, qué guapo está, tío Qué barbaridad Pero bueno Esta es la skin de Mech Es una skin bastante tocha Y bueno, la pose de derrota Es esta de aquí Y es que se da un golpe Como con algo Pero se da un golpe A ver, yo no sé si esto está bugueado O es así la pose de derrota Es como que se da con algo invisible No sé si es un bug O sea, me parece más un bug Pero bueno, la skin en sí Es muy tocha Y va a costar 200 gemas Es una skin mítica Y por lo tanto No se podrá comprar con blines Porque os recuerdo Que ni las míticas Ni las legendarias skins Se pueden comprar con blines Pasamos ahora con Griff Cofre hundido Y atención Porque esta skin Sí que viene fuerte Porque a mí me gusta mucho El diseño del cofre Que tenga dientes O sea, está bastante guapo Y la animación de victoria Es como que tiene un diamante dentro Y se queda mirando Además se le ven los ojos Ahí por dentro Qué guapo Nos interesa a nosotros Es la skin que A ver, a mí la verdad Me gusta bastante Sobre todo por el tema de los dientes Pero bueno Para que la veáis dentro del juego Lo que lanza son como diamantes Bueno, cómo no Son diamantes, literalmente Que vamos, tiene tantos Que los desperdicia Griff, si me quieres dar alguno Yo no me quejo, eh Y la ulti lo que lanza Son botellas Que esto sí que está muy guapo Porque atención Mira, pum Lanza botellas De estas que tienen como Como un tesoro pirata Y lo mejor de todo Es que cuando se lanzan Se abren O sea, fijaros por aquí Está con botella Y luego sale por ahí el papelito Está muy guapo Para mí eso es lo mejor de la skin En plan, que tenga una botella Luego se rompa Y salga el papelito Dentro de la botella Como descubriendo el mapa Del tesoro, ¿sabes? Y bueno, la pose de derrota Es esta de aquí Y es que no puede abrir la botella Se cabrea, se la come Y... Tristito Ya, se queda sin diamante Pero bueno Esta skin va a costar 149 gemas Y va a costar 5000 blines Por cierto Tanto la skin de Griff Como la skin de Mech Que acabamos de ver Saldrán a mediados de agosto Vamos ahora con la skin De Surge Kraken Que es una skin Que ha ganado el Super Cell Make O sea, que la ha hecho Una persona de la comunidad Y es que fijaros Que tiene un pulpo Controlando un barco Está bastante guapo Esa idea de que haya Un pulpito por ahí suelto Porque es que fijaros Es como que salta de la nada ¿Sabes? Pero bueno Para que la veáis dentro del juego Se ve una skin bastante potente Y fijaros porque lo que lanza Son pulpitos Pero pulpitos con una mecha Es raro La verdad que es curioso Y cuando peta Mira, mira Es como que se divide el pulpito Bueno Está graciosa la skin Cuando se mejora Atención porque tiene varias mejoras Y el nivel 1 Para que lo veáis Es este, ¿vale? Como una pasarela de moda Nivel 1 Pum, por aquí Nivel 2 Fijaros lo que cambia un poquito Y es que atrás Se le ha puesto una mochila O sea, con cada mejora Vais a ver algo diferente Que a ver A lo mejor a mí se me pasa algo Pero bueno Para que la veáis Segunda ronda por aquí Doy una vueltecita Toma Y mejoro a la siguiente Cachapao Toma eso lo que hace Ahora tiene barba, ¿eh? Ojo porque tiene barba O tenía de antes No me acuerdo, ¿eh? Pero bueno Le veo por aquí una capa también Vamos con la última mejora A ver cuánto cambia Porque la última mejora Vamos a dar otra vez Una vueltecita por aquí Para que la veáis Última mejora de todas Ala, tú tienes un ancla de repente Qué guapo, ¿no? Y mira, lanza con el ancla Y ya no puedo mejorarlo más O sea, este es el máximo Pero bueno Está chulo que vaya cambiando poco a poco Así que bueno Esta es la skin de Surge Para que la veáis Y luego la pose de derrota Es esta de aquí Y es que fijaros Porque el pulpo se esconde Dentro del barco Y se va por fuera Está muy guapo, ¿eh? Luego se queda dando vueltas Me gusta mucho la pose de derrota Que tiene este hombre, ¿eh? Pero bueno Esta skin va a costar 149 gemas O 5000 blines Y saldrá también A mediados de agosto Tenemos además Vivi, pirata maldita Atención a esta skin Porque yo en un principio Pensaba que era Penny O sea, no sé por qué Me he confundido con Penny Creo que por el gorro pirata Y un poco por la cara Que bueno, está chula La verdad Nos van a dar también algún pin Y bueno, para que veáis La pose de victoria Es como que se pone a dar Golpetazos con la espada Y se queda aquí Los básicos que tiene dentro del juego Es con la espada maldita Y fijaros que está muy guapo O sea, va con la espada Y se quedan unos fantasmas alrededor Eso sí que me parece que está guapo Pero además La ulti no se queda corta Porque atención La pelota está con cadenas Y tiene una calavera también O sea, esto está muy guapo Me gusta mucho lo que tiene de efectos Sobre todo la ulti Me gusta mucho la pelota que tiene O sea, impone respeto esta pelotita Además es que no tita Está muy guapa Y bueno, la pose de derrota Es esta de aquí Y es que fijaros Porque la espada Como que, a ver Se molesta un poco con la espada Se enfada y se queda mirando hacia atrás No tiene mucho más la pose de derrota Pero bueno Esta skin también va a costar 149 gemas O 5000 blines Y saldrá a mediados de agosto Y bueno, como ya muchos sabéis Crow ha sido remodelado Madre de Dios De mi vida bendita Lo que han hecho aquí Es que me parece una barbaridad Es que me parece una barbaridad Que Crow tenga esta animación de victoria O sea, se transforma en un Fénix Qué guapo Pero bueno, para que veáis un poco Los cambios de las skins Tenemos la de Crow Fénix Porque han reworkado Varias skins en la actualización Así se ve dentro del juego La verdad que está con el pico Que va a comerse a alguien, eh Los básicos que lanza Son más realistas que antes Es como un poco raro Porque no son de fuego Antes eran de fuego O creo recordar, vamos Me parecen un poco raros Igualmente son más realistas Están chulos Y fijaros que la ulti es lo mismo O sea, lanza un montón por aquí de dagas Y luego la pose de derrota Para que la veáis Es esta de aquí Fijaros que también está guapísima Porque no sé qué le pasa Pero se vuelve loco Esta skin no es nueva Va a costar 300 gemas Porque es una skin legendaria Y bueno, a ver Ya la tenemos en el juego desde antes Pero bueno, para que veáis el cambio Luego también han cambiado La skin de Carl Bucanero Para que la veáis también un poco por aquí Los básicos son los mismos que Carl Y todo es lo mismo No cambia nada la skin en el juego Solamente le cambia un poco los colores Así que para que la veáis por aquí Y lo mismo pasa con Tara Han sacado esta skin A ver, la han cambiado Porque antes era otra Concretamente antes era esta de aquí Y ahora tenemos esta Es una locura O sea, es un cambio increíble Para mí, espectacular Como han cambiado esta skin Está muchísimo más guapa Y bueno, para que la veáis también Como digo, en el juego Es lo mismo que Tara O sea, para que la veáis Lanza lo mismo Las cartas como Tara Y la ulti es lo mismo O sea, no hay ningún cambio Simplemente ha cambiado La skin de Tara Que había antes a esta Y luego también tenemos cambiada La skin de Penny Que ya no se puede conseguir De ninguna manera Porque se conseguía en la Liga Estelar Han cambiado La han puesto en la Brawl Pero como yo no la tengo Os la enseño por ahí Y ojo con Bonnie Porque tiene dos skins Que están guapísimas Por 29 gemas Comenzamos con Bonnie Bonnie Pie Bonnie Pie, ¿cómo? ¿Qué es esto? Porque sea... Ah, Bonnie Pie, claro Porque es un balonazo en la cabeza ¿No? Vale, vale, vale Está guapo, tío Es que me parece muy gracioso Que tenga un balón en la cabeza Que bueno, esa sí No cambia la pose de Bonnie De victoria ni de derrota Es lo mismo en el juego también Simplemente para que la veáis Un poco por aquí Los básicos son lo mismo Y luego la ulti también O sea, simplemente Cambia un poco los colores Y que es un balón de fútbol Ahora la vas a confundir Con el balón de balón Pero tú, ¿qué es esto? Qué guapo tú Me hace toda la gracia, eh Pero luego tenemos a Bonnie Unicornio Que a mí esta skin me ha flipado O sea, me parece súper mona la skin Es que es increíble, tío Es un unicornio Es un unicornio No hay más explicaciones Es un unicornio Ya está, ya está No tengo que decir nada más Tiene un cuerno en la cabeza ¿Qué es esto? Tú, qué locura de skin, eh Es que esto es una locura de skin Dentro del juego es lo mismo Lo que pasa que es un unicornio ¿Sabes? Entonces hace cosas de unicornio Como disparar Claro, eso es lo que hace un unicornio Y salto por aquí Toma con mi cuerno Venga Qué locura, qué locura, chaval Bonnie unicornio Así que bueno Las dos skins van a costar 29 gemas Y saldrán a mediados de julio Pero bueno Vistas las skins Lo que os voy a enseñar ahora Es para mí lo mejor De toda la actualización Y es que abajo a la derecha Tenemos una cosa Aparte de jugar Que es una filita O sea, como unas estrellitas Y esto de aquí Si yo lo pulso Me aparece una información Que nos dice Gana batallas para obtener premios Star Cada uno tiene probabilidades De ser de mejor calidad Cuanta más alta sea la calidad Más probabilidades Tendrás de conseguir una recompensa Mejor Esto no se ha enterado nadie O bueno A lo mejor algunos sí Pero vamos Que no se entiende muy bien Qué es lo que está diciendo Y como veis aquí Los premios Star Se actualizan dentro de 15 horas Y 28 minutos Esto es porque los premios Star Que es como se llaman Los vamos a tener cada día O sea, cada día vamos a tener Tres estrellitas de estas Y si yo lo doy a jugar Vamos a ganar una partida Que estoy contra bots Me va a poner mejor al primo Antes de nada Bueno, lo mejor aquí A nivel 2 con el primo, chaval Vamos a ganar la partida Porque esto Con la primera partida que ganes Un momento Los bots Es que son una caquita De hecho, mira Les voy a hacer un trickshot por aquí Bueno, no sé si marco, eh No, no, no Está muy separado esa zona, eh Pero bueno Vamos a marcar el segundo gol Y vais a ver lo que aparece aquí Si no me mata nadie Por favor, muchas gracias Vale, yo gano la partida Todo perfecto Lo que tú quieras Nos aparece la jugada destacada Que ha sido un bot Ha sido concretamente el señor Barley Y bueno, lo que pasa aquí Es que cuando termina todo Yo le doy a salir Y atención a lo que pasa Porque de repente tengo esto Y a ver, os comento cómo va esto Porque yo tengo para pulsar 4 veces Ahora mismo tengo la especial Pero cada vez que pulso aquí Que como veis pone toca, toca, toca Si yo pulso una vez Pulso y no se ha mejorado Es como que tengo 4 intentos Para ver si en vez de especial Pasa a super especial A épico, a mítico y a legendario ¿Sabéis? O sea, es como a ver si yo pulso Nada Y si pulso otra vez Vamos, por favor Oye, y otra vez más No me lo puedo creer No se ha mejorado Oye, pero esto que ha sido Mira, yo toco para abrirlo Y me va a tocar Bueno, mira Duplicador de fichas Pero bueno, para que veáis un ejemplo Esto si consigues una estrellita Y cuando la consigues Como veis ahí Desaparece y se va Porque a lo mejor nos dan algo diferente Así que mira, ganamos una por aquí Ganamos otra por aquí Y ganamos la última partida Ahora sí que sí Para que nos den la siguiente recompensa Que como ya habéis visto Se consigue a la cuarta victoria Así que bueno, tenemos especial Por favor, que me toque algo mejor ¡Vale! ¿Veis ahí? He pulsado y se ha mejorado Igual pulso otra vez Vamos Nah Es que imaginaros que se mejora A super especial, épico, mítico y legendario Eso tiene que ser increíble Pero bueno, super especial Toco otra vez Épico Y te imaginas una más Vamos, vamos, vamos No Pero bueno, se ha quedado en épico Me puede tocar cualquier cosa De hecho, os voy a decir todas las cosas Que os pueden tocar en este nuevo sistema Os pueden tocar monedas Puntos de fuerza Créditos Blin Duplicador Como nos ha tocado antes Nos pueden tocar también Brawlers Pins Sprays Iconos de jugador Star powers Gadgets Y además también skins Esas son todas las cosas que nos pueden tocar Y yo en este caso pulso Y lo que nos toca es ¡Baaaaa! Menuda caconcia, chaval Pero bueno, desaparece otra estrellita más Y vamos a ir a por la última Pero bueno, ganamos la última partida Y ahora sí que sí Vamos a tener la última recompensa del día de hoy Que como veis son tres por día Por cierto, aclaro una cosa Aquí no os pueden tocar gemas Tampoco os pueden tocar skins Que sean míticas o legendarias Tampoco os pueden tocar créditos cromáticos Los créditos normales sí Pero los cromáticos no Y tampoco os pueden tocar refuerzos Así que bueno, vamos a ver Qué nos toca esta vez ¡Vamos, épico! ¡Mítico! ¡Ay, mítico, mítico! Vamos, vamos, dame algo Dame algo, dame algo Por favor, dame algo Me acaba de tocar un mítico Y me han dado dinero Vamos a abrir otra más A ver qué nos toca esta vez ¡Épico! Vale, vale, mítico No me lo puedo creer Se queda en épico Pero igual me toca algo, eh No, bueno, ni con el jugador ¡Eh, no está mal, no está mal! La última de las últimas Ahora sí, por favor Vamos, épico, épico Dame un brawler, dame un brawler No, eh, pero una reacción Solo pido un brawler No puedo más Me estoy volviendo, loco Mítico, mítico Esto es un brawler, por favor Si esto no es un brawler Otro y con el jugador No puedo más Hasta que no me tocó un brawler No paro de abrir estas cosas Mítico Por favor, ahora sí es un brawler Yo ya, tío Por favor, quiero que veáis Lo que pasa cuando consigues un brawler Bueno, en vez de un brawler Habéis visto que pueden tocar skins también Podría haberme tocado otra skin O me podría haber tocado un brawler épico O lo que sea Pero mira, al menos veis Que os pueden tocar también cosas chulas aquí Pero claro, gente El hecho de que ahora den muchas más recompensas al día Con lo nuevo que han sacado Significa también que han nerfeado otras recompensas Como por ejemplo Liga Estelar Ahora han puesto el 50% de bilines Aunque también os digo que en Liga Estelar Han puesto que ahora Cuando te resetean el progreso Lo hacen mucho menos O sea, antes te reseteaban mucho más Pero ahora lo van a hacer más chiquitito Porque como hay muchas menos recompensas Vas a mantenerte mucho más en la Liga en la que estabas En vez de quitarte un montón como era antes En la Liga de Clubs Ahora consigues la mitad De lo que solías conseguir antes de puntos Porque como digo Han nerfeado otras recompensas Y también han nerfeado el pase de batalla Y es que ahora En vez de darnos 95 créditos Nos van a dar 70 Y aparte de eso La zona final del pase de batalla Ahora vas a conseguir 50 monedas 20 power points O puntos de fuerza Y 5 créditos Es un nerfeito que han hecho A cambio de conseguir todo eso diariamente Que a ver, tiene sentido que hagan esto Pero como digo Tienen que hacer un balance Porque ahora van a dar muchas más cosas que antes Entonces tienen que bajarlo de algún lado Y bueno Ahora os voy a enseñar Un nuevo refuerzo que tiene Pam El cual es mítico Y nos dice que aumenta Un 20% la curación de su torreta Lo vamos a probar Además aprovechando Que hay una nueva ambientación Y bueno Para que veáis Es una locura la ambientación Tengo un mortis Que he puesto ahí Para que me haga daño Y probar la torreta Pero es que fijaros Que hay como champiñones O sea Estamos en el mundo de Mario Bros Mira, mira que locura Además está súper oscuro También tenemos ¡Eh! ¡Eh! Bot, bot! Calma, calma Tenemos por aquí una casa La cual no podemos entrar ¿Te imaginas que entro Y de repente me voy a otro mundo? En plan Me voy a otro nuevo juego de Supercell ¿Te imaginas? Pero bueno Vamos a conseguir recargar la ulti Con este señor de aquí Por favor no me mates Para que veáis Lo que cura la torreta Ahora mismo Es un 20% más que antes Y es que veis aquí 648 Es una locura El gallo también es una locura El gallo que me ha salido Es otra locura Pero bueno Esta es la nueva ambientación Además con el nuevo gadget de Pam O bueno perdón Refuerzo mítico Y os recuerdo que la torreta normal Sin el refuerzo Solamente cura 540 Con el refuerzo Es un 20% más Pero bueno Vamos a pasar ahora A los cambios de balance Que yo os aviso Que son muchos los que han cambiado Sobre todo con Star Powers Y con gadgets Vais a flipar Porque es que son un montón De hecho solamente hay Una unidad de Brawler Que ha sido nerfeado El resto han sido buffeados Es una locura Y primero han cambiado Que los proyectiles de Mace Iban más rápido O sea antes iban más lento Ahora van un poquito más rápido que antes Luego la embestida La han puesto en dirección correcta Antes se tiraba hacia atrás Y luego esta Star Power La han pasado de un 10% A un 20% más de daño Luego tenemos a Ash Que han aumentado De un 30% A un 40% Su segunda habilidad estelar Luego su segundo gadget Ha pasado de que te quita Un 40% de salud Cuando lo pulsas A solamente quitarte Un 25% Luego tenemos a Bell Que le han buffeado Su segunda habilidad estelar Castigado Que nos dice que el rival Amarcado por la Super de Bell No puede recargar su ataque Durante 5 segundos Antes eran 3 Ahora son 5 Luego tenemos a Grey Que su primera habilidad estelar Ha sido buffeada Porque nos dice que cuando Grey Tiene todos los puntos de salud El siguiente daño que le inflingen Se reduce en un 75% Antes era un 25 Ahora son 75 El siguiente que tenemos es Dynamite Le han buffeado El primer gadget De giros explosivos Antes quitaba 1200 Ahora cada uno va a quitar 2000 En Mortis Con su primer gadget Pala rotativa Antes quitaba 1300 Ahora quita 1500 El siguiente que tenemos es Ricochet Con su primer gadget Parque de bolas Que antes cada pelota Quitaba 320 Ahora cada una quita 800 Luego tenemos a Lola Le han buffeado La segunda habilidad estelar Y nos dice que los proyectiles Del ego de Lola Recuperaran 150 puntos de salud A los volables aliados Que se encuentran en su camino Cuando antes solamente curaba 100 Ahora son 150 Luego tenemos a Fang Que su gadget Quitaba cada palomita Antes 500 Ahora cada palomita Quita 750 El gadget de Sandy Que utilizaba para curarse entero Antes duraba 2 segundos Ahora va a durar 1,5 segundos En Spike Han cambiado Que la primera habilidad estelar Antes te curaba 800 de salud Ahora te cura 1000 de salud Y su primer gadget Cada espina Antes quitaba 520 Ahora cada una quita 800 de vida Luego tenemos a Emz Que con su segundo gadget Podía atravesar las paredes Pero a cambio Quitaba solamente un 20% menos de daño Pero es que ahora solamente Quita un 10% menos Así que hace más daño que antes Es un bufeo Luego tenemos a Vivi Que con su segundo gadget Antes ralentizaba 2 segundos Ahora ralentiza 3 Luego el segundo gadget De Gus Nos dice que Gus Pierde un 5% de puntos de salud Pero gana un 100% de espíritu Al instante Antes este gadget Perdía un 15% de salud Ahora solamente pierde un 5% Luego tenemos la primera habilidad estelar De Squeak Que nos dice que cada oponente Que esté dentro del radio De explosión de una bomba viscosa Aumenta el daño de esta En un 20% Y antes era un 10% Así que lo han aumentado Y ahora como veis aquí Es un 20% El primer gadget de Carl Rocas volcánicas Antes quitaban 1200 Ahora quitan 2000 La siguiente que tenemos es Bea De verdad faltan pocas O sea de verdad Yo estoy flipando como vosotros Hay un montón de cambios Por favor El segundo gadget De colmena agitada Antes quitaba 600 puntos de vida Ahora quitan 1000 puntos de vida El segundo gadget De Amber Que genera 3 llamas Que orbitan alrededor Durante 5 segundos Ahora inflingen 1000 puntos de daño Cuando antes eran 500 solamente Pasamos con los 3 últimos Tenemos primero a Booster Con su gadget Cinturón de herramientas Que antes cuando lo pulsabas Te curabas 500 de vida Ahora te curas 750 En Mandy La segunda habilidad estelar Caramelo resistente Mandy se cubre con un escudo De un 30% Mientras está concentrada Antes era un 20% Ahora es un 30% Y la última bufeada Es Bonnie Con prueba de choque Su segundo gadget Que nos dice que Bonnie Carga hacia adelante Empuja a los enemigos E inflige 1000 puntos de daño Al impactar Antes eran 300 puntos de daño Ahora son 1000 Madre de Dios Cuantos cambios Y falta un nerfeo Y es que efectivamente Han nerfeado a Hank Como no Su primera habilidad estelar Va a explotar Que nos dice que cuando el globo explosivo Está cargado en un 80% Hank consigue un 10% De velocidad de movimiento extra Cuando antes era un 20% Así que la han reducido al 10% Y además nos dicen Que ahora cuando Hank Se ponga a recargar un globo Dentro de un arbusto Se le va a ver Antes no se le veía Pues ahora sí Así que bueno gente Hasta aquí este sneak peek Uff Está cargado Madre de Dios De mi vida bendita Que llevo grabando dos horas Espero que apoyéis el vídeo Con un like Por favor Me estoy volviendo loco Gente me estoy volviendo loco No pero en serio Os agradecería mucho Si apoyáis este vídeo Y utilizáis el código Godake En la tienda de Brawl Stars Pero bueno gente Dejo el vídeo por aquí Este no es el único sneak peek Que vamos a sacar Todavía faltan los nuevos brawlers Así que suscribiros Para estar al tanto de todo Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima